La historia de nuestros 55 años nos sirve para saber de dónde venimos, sin perder de vista que tenemos que irnos adaptando a los tiempos. Pero esto exige una profesionalización importante, muchos recursos, porque el costo por abuelo ha crecido más del 80%. Pero gracias a Dios, con la ayuda de muchas empresas, personas y también del Estado, hemos podido sacar adelante, porque el compromiso que tenemos hoy día de esa promesa que le hacemos cuando entra un adulto mayor es tremendamente grande. Y esa es nuestra vocación, nuestra vocación de servicio. Don Ricardo ingresó a nuestro complejo hospitalario en un estado de desorientación bastante severo. Y si bien es cierto, existe familia, pero la familia no está en condiciones económicas para poder acogerlo. Y el único mecanismo que nosotros tenemos institucionalizado desde el año 2018 es el convenio que tiene FONASA y Fundación Las Rosas. Casi todos nuestros pacientes egresan allá al momento de su alta. La historia de Don Ricardo es como muchas de otras personas mayores que en un estado frágil, que lo necesitan, que están carenciadas, que requieren de mayores cuidados, requieren de especialización, donde nosotros claramente debemos estar preparados para poder acogerlo, ayudarlo y poder escucharlo. Uno se sentía solo, abandonado, agotado. Y de repente no hay que hacer la desesperación de eso. Al final nosotros nos transformamos en su familia. Y muchas veces esta persona que llega termina haciendo una vida relativamente normal y acompañada. Y aquí es un lugar donde encuentran cariño y el cuidado que necesitan en sus últimos años. Pertenezco aquí yo. Y es una casa mía. Mi casa. Hoy día nos podemos sentar, conversar. Donde también solicita realizar cosas, hacer actividades. Hoy día ya está mucho más incluido. Y ya dentro, y ya socializado con el entorno que hoy día está viviendo Don Ricardo. Soy maldizador de muebles antiguos. Muebles antiguos que fabricábamos nosotros mismos. Y me gusta pintar todos, todos estamos nuevos. Echar una buena pintada. Blanco. Porque es puro. De una casa pura. Como el respeto. Hay personas de verdad que lo pasan mal. Y hoy día no los podemos acoger a todos. Y claramente es un tema que, como país y como fundación, que es bueno que lo estemos resolviendo. De a poco, con un grano de arena, con harto cariño y con harto corazón. Pero aquí hay una luz de esperanza para muchas personas que requieren estos cuidados. Nosotros hoy día tenemos 2.300 camas y la demanda supera, pero con creces eso. Por lo tanto, tenemos que ver otras fórmulas nosotros para poder satisfacer esa necesidad. Una cosa son los institucionalizados, que son los que están en nuestras residencias. Pero también poder transmitir toda nuestra experiencia hacia todas aquellas familias que necesitan y hoy día están cuidando a adultos mayores. Ahí tenemos un gran sueño que lo tenemos hace mucho tiempo, que es hacer un centro de extensión que nos permita capacitar de tal manera que quien tiene un adulto mayor pueda cuidarlo de acuerdo a las necesidades de ese adulto mayor. Con técnica, con cariño y amor como es lo que hacemos nosotros aquí en Fundación. Si Dios quiere, vamos a aumentar nuestras plazas para institucionalizar, pero nuestro crecimiento es limitado porque depende de recursos. Y en eso, gracias a Dios, tenemos familias, empresas y personas de buen corazón. Y ellos van aportando los recursos para construir nuestro hogar. Y en este sentido, estamos hoy día ya construyendo un nuevo hogar en Buin. También tenemos en la localidad de Mayoa y en Doñigüe dos Eliam que la comunidad ha estado empujando para sacar adelante. Y próximamente vamos a tener en Labranza un hogar, si Dios quiere, y la comunidad nos acompaña. Estamos trabajando también en un hogar en Puente Alto, con fondos regionales y Dios quiera que podamos partir en los próximos meses. Somos la institución más grande hoy día que cuida a personas mayores, pero esto no lo podemos hacer solos. La verdad es que aquí lo que necesitamos es la concurrencia del Estado a través de todas sus autoridades, de las empresas, que es un factor importante, de las familias y de los amigos que nos han ayudado durante 55 años en esta labor, en esta misión de acoger y acompañar a las personas mayores que más necesitan. Y que en sus últimas etapas de vida necesitan dignidad. Y ese es nuestro gran sueño y el gran llamado, invitarlos a todos a seguir colaborando. Esto hay que hacerlo en conjunto. Nosotros somos un instrumento. Ponemos a disposición a todos nuestros profesionales, a toda nuestra experiencia y la volcamos al país. Este es un regalo al país. El país necesita instituciones como esta, muchas, para poder servir a personas mayores que tanto necesitan. ¡Contigo seguimos construyendo futuro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!